La Galería Berlinische presenta en la capital alemana una retrospectiva del artista Karl Horst Hüdike. El padre del nuevo fobismo en Alemania es una de las figuras más importantes del neoexpresionismo alemán que emplea gamas cromáticas fuertemente agresivas. La retrospectiva coincide con el 75 aniversario del artista. Su obra hace constantes referencias a la ciudad de Berlín. Si estás buscando un lugar particular en el mundo, probablemente acabes en Berlín. Eso se puede apreciar en mis cuadros. Sin embargo, no podría decir que tengo un cuadro favorito. Eso es imposible. Nacido en Nuremberg en 1938, Hüdike vive en Berlín desde 1957. Su obra pictórica hace referencia a la vida en la ciudad y a los cambios derivados de las nuevas tecnologías. Pienso que las personas que vienen aquí sin conocimientos previos quedarán sorprendidas por la diversidad de la obra aquí presente. Cada sala en esta exposición es como un nuevo capítulo, como un nuevo tipo de arte. Esta exposición presenta una amplia muestra de la obra de Karl Horst Hüdike y puede visitarse en Berlín hasta el 27 de mayo.